¿Qué es la Cámara de Comercio? El mayor general de las fuerzas militares y al mayor de la policía nacional, le mandamos una carta en la que básicamente les decíamos sobre la importancia que existe para todo nuestro departamento, para toda la región suroccidental, que contáramos con la garantía de que no se permitiera el bloqueo de las vías. En esta carta, que no solamente está firmada por la Cámara de Comercio, sino también por FENALCO, el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, COPI, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca, CAMACOL, el Comité de Ganaderos, ACODRES, Corporación Gastronómica, Terminal de Transportes, Empaques del Cauca, COTELCO, Junta Permanente Pro Semana Santa, Caja de Compensación del Cauca, Confacauca y Andi Seccional Cauca. Básicamente esta carta estaba enfocada para pedirle al gobierno nacional que nos garantizara el derecho a la libre movilidad. Nosotros nunca nos hemos opuesto al derecho constitucional que tenemos de la manifestación y de reclamar nuestros derechos, pero sí a las vías de hecho. Nosotros respaldamos completamente la institucionalidad. Este fue un primer paso que dimos la semana pasada. Tuvimos la oportunidad de entregarle esta carta personalmente a la vicepresidente. Hemos estado asistiendo en diferentes oportunidades a reuniones con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior. Estamos en este momento trabajando de la mano con la Policía Nacional, la Policía de Carreteras, vías alternas para que se puedan manejar todo lo que es el abastecimiento de la ciudad y libre circulación. Cualquier comunicación que necesiten pueden ponerse en contacto con nosotros. De igual manera vamos a emitir un comunicado el día de hoy con el Consejo Gremial Empresarial del Cauca, el Consejo Gremial Empresarial de Nariño, el Consejo Gremial Empresarial del Valle, manifestando el hecho de que no nos oponemos a la manifestación, no nos oponemos a que la gente pueda decir sus cosas, pero sí a las vías de hecho. Las vías de hecho nos perjudican a todos. Solamente contando tres sectores de la economía del departamento, que estamos hablando de sector de transportes, solamente la ruta terminal de transportes Popayán, terminal de transportes Cali, sector lechero y sector de Fique, estamos hablando de que se pierden diariamente alrededor de 200, 210 millones de pesos, solamente esos tres sectores. Tenemos que trabajar todos de la mano, tenemos que buscar puntos en común, tenemos que buscar concertación y diálogo, pero no vías de hecho, porque las vías de hecho lo que hacen es que perjudican a la economía del departamento, que ya está lo suficientemente afectada. Cualquier necesidad que tengan, información específica, pónganse en contacto con la Cámara de Comercio, vamos a estar en contacto con ustedes. Muchas gracias.